El tesorerío municipal, voy a dar una breve explicación de las funciones que la dirección municipal realizamos. Más que todo, la tesorería, la función principal es recaudar y realizar pagos, implementar políticas de recaudación, tales como cobros de los servicios públicos municipales. Podríamos, aprovechando para darles una información, durante el segundo por instrucciones del señor alcalde municipal y consejo, a partir del mes de enero, los fines de semana se estará atendiendo de mediodía para lo que es el cobro del proyecto de ornato. Así que pueden pasar a las oficinas, si no pueden, el recurso de la semana, la tesorería estará abierta durante el mes de enero, los fines de semana. Otra función que tenemos como tesorería es actualizar el inventario municipal, ingresando a lo que es el inventario de las adquisiciones que la municipalidad realiza, tales como bienes que son inventarios, como precios de terrenos, podríamos mencionar proyectos de computadoras, todo lo que es relacionado al inventario, para lo cual la municipalidad realiza este año. Otra función que realizamos en la municipalidad es llevar el control de todos los contenimientos de los diferentes servicios que la muni presta, como lo que es el arrendamiento de locales de mercado, también lo que son licencias de los auto-taxis, los buses, tanto del área urbana como del área rural. También tenemos como una función básica realizar los pagos a las diferentes constructoras que realizan los proyectos de infraestructura municipal. No se puede cancelar ningún proyecto si no se presenta lo que es el avance físico de supervisión municipal, ya que la tesorería, como requisito primordial, tenemos el informe del cual el ingeniero o supervisión municipal nos informa sobre el avance físico y también lleva el visto bueno del señor alcalde y la directora de identificación municipal. Otra función que realizamos en la tesorería es rendir informe de cuentas a las entidades fiscalizadoras, como son la Contraloría General de Cuentas, al Congreso de la República, a CEGEPLAN, igual que la vocación de memoria de labores, también llevar un control sobre lo que es ingresos y egresos de la municipalidad, realizar apreciaciones y transferencias. Muchas veces se deja presupuestados proyectos que, por lo que a veces se realizan trabajos extranjeros y no están contemplados dentro de los presupuestos, se solicita a lo que es el consejo municipal un punto de acta donde se aprueba la impresión de dichos proyectos. También tenemos otra función primordial es extender constancias de lo que es el impuesto único o inmuebles más conocido como UCI, donde como requisito se necesita estar solamente para poder extender dichas constancias, igual que para cualquier asedición que la une, por ejemplo, el canon de agua tiene que estar solamente para que hay entesorerías en el cuadrado extranjero.